Y en Telemedellín seguimos paso a paso. Silletas, autos antiguos, tablados y trovadores. También es para los niños nuestra Feria de las Flores. Así que a las 2 de la tarde aquí los esperamos con programación y eventos para niños de la Feria de las Flores. Telemedellín, siempre con vos. Paso a paso.